Entonces, el tema que nos ocupa el día de hoy, como se llama, sé una mejor consoladora Ahora, vamos a ver qué significa la palabra consolar Y ustedes como yo nos vamos a quedar así, muy gratamente sorprendidas de lo que es la palabra consolar Así es de que ahí está lista para que ustedes la puedan ver Fíjense qué significa, significa un llamado a su lado De ahí procede nuestra palabra conforte Y la palabra conforte viene de confortar ¿Qué significa? ¿Cuál es lo que sigue? Hacerse fuerte conjuntamente Esta palabra muestra un aspecto relacional y eclipsa Toda idea de individualismo Implica que una parte fortalece a otra Imagínense nada más Una parte fortalece a otra Hace mucho tiempo salió una película que cómo fue exitosa Y se llama, se llama, se llama porque todavía está ahí en YouTube y todo eso Se llama Durmiendo con el enemigo Y se trataba de un matrimonio De un matrimonio que pues obviamente tuvieron situaciones muy complicadas Y pues ya saben, en una película te muestran quién es la víctima y quién es el victimario Y por lo regular, por lo regular los espectadores nos vamos del lado de la víctima Y pensamos que el victimario es el feo, es el malo Y resulta que pues la película se lleva toda una trama Y al final pues la víctima era la mujer porque el hombre era muy perfeccionista Le gustaba todo en orden y en fin era el malo de la película Todo esto nos transmiten que cuando vemos una escena, una serie, un programa En donde por lo regular ponen a uno de los dos como víctimas Nos identificamos con ellos y nuestra mente luego, luego piensa Sí, al otro que lo maten, que lo acaben, que lo metan preso Bueno, todo lo que nuestra mente pasa Cuando realmente hay problemas en el seno matrimonial, por decir algo Pero puede haber entre padres e hijos, entre empleados, entre compañeros Pero nuestra mente identifica que hay que hacernos del lado de la víctima Y ver al que creemos que es malo como el que debe de ser hecho a un lado Debe de irse y debe dejar libre a la otra persona Sin embargo, nosotros venimos a aprender un nivel más alto de mentalidad De entender que a veces la otra persona En primer lugar, que se sobrepone a una y la trata de poner por el suelo Tanto uno como el otro Tienen culpa Uno por dejarse pisar Y el otro por sentir que puede victimar a la persona Entonces, no hay tanto irme de este lado ni de este Sino en un punto medio Y es aquí donde entra Job Donde él entra y nos va a enseñar Cómo ser una mejor consoladora Porque hay ocasiones en que la persona que es aparentemente nociva o mala O que no está haciendo un buen trabajo En lugar de la persona que siente que están poniéndole el pie Se levanta para poder mantener su dignidad y su altura Y poder ver de qué manera ayuda a que el otro le caiga la revelación a su mente Y pueda darse cuenta de que no está haciendo las cosas bien Podemos lograr que esa persona saque realmente la belleza La riqueza que trae adentro Nuestra mente debe de romper patrones De los que la sociedad está manejando Aquí es uno bueno y uno malo Entonces, cuando a nuestra opinión Este es malo Pues entonces, hagámonos a un lado Pero cuando podemos darnos cuenta De la influencia que tenemos Porque la palabra consolar No solamente habla de una palmada No solamente habla de estoy contigo Sino habla de confortar Habla de ayudar Habla de hacer fuerte también al otro Habla de transmitir lo que uno tiene Para que la otra persona Deje de actuar como actúa Y se dé cuenta que tiene una capacidad Para vivir a otra altura Y entonces se conjunten los dos Uno que ha sido influencia Y el otro que se ha dado cuenta Que necesitaba esa ayuda Y allí es donde rompemos patrones Que hoy la sociedad maneja con tanta facilidad Y aquí es donde vamos a identificarnos Con el capítulo número 16 de Job Voy a checar con ustedes Primero Job capítulo 2 Verso número 1 Y aquí entran tres amigos Tres amigos con él Que iban con un objetivo Ellos tenían un objetivo Por eso dejaron su tierra Dejaron donde vivían Todo para ir a ver a Job Porque les llegó la noticia De que Job estaba pasando Por una situación sumamente difícil Y como eran amigos Pues los amigos dijeron Vayamos a verlo Vayamos a expresarle nuestras condolencias Y darle consuelo Iban a dos cosas Mostrarle condolencias Y darle consuelo Vamos a ver que dice El verso 1 del capítulo 2 Tres amigos de Job Supieron de todas las desgracias Que le habían sucedido Y salieron de sus hogares Para ir a visitarlo Eran Elifaz de la región de Temán Bildad de la región de Sua Y Zophar de la región de Namat Ellos decidieron ir a expresarle Sus condolencias Y darle consuelo Y se suponía Se suponía Que los amigos de Job Debían consolarlo en su dolor En cambio Casi todo el libro de Job Se la pasa Job Rebatiendo con ellos tres Hasta el capítulo Casi 39 Donde entra Eliud 38-39 Entonces se suponía Que estos tres jóvenes O tres adultos Tres hombres ya Se suponía Que iban a consolarlo En su dolor En cambio Desde entonces Hay personas Dedicadas A condenar A juzgar Y a ponerle el pie más Al que está sufriendo Desde el tiempo de Job ¿Qué les dije? ¿Cuál fue uno De los primeros libros Que se escribió En la Biblia? Así es de que Hay algo nuevo Debajo del sol Lo que es Ya fue Desde entonces Tres hombres fueron Y eran Personas Amigas de él Que lo conocían Sabían quién era él Sabían que era Un hombre justo Que era un hombre recto Que cuidaba su casa Que tenía cuidado De sus diez hijos Y que tenía Muchas riquezas Que era generoso Eran amigos Cuando tú te haces Amigo de alguien Lo menos que puedes saber Es lo principal De él Lo sabes Cómo es Su carácter Su forma de conducirse De qué tema Le gusta hablar Cuál es su casa Dónde vive Con quién está casado Casado Quiénes son sus padres Qué estudia A qué se quiere dedicar O cuál es su trabajo Cuál es su Dedicación En sus actividades Recreativas Lo mínimo Que sabes De un amigo Pues es Lo más básico Y Job Pues era un hombre Que todo el pueblo Lo conocía Todo el mundo Lo conocía Porque era un hombre Que sabía dar Sabía no dejar Al necesitado Ahí abandonado Él daba Su riqueza Entonces Estos tres amigos Llegan Para consolarlo Porque Le sorprende Que él Ahora está En una situación Muy deplorable Empezando Por decir La vida Cambia De un momento A otro En un momento Estás En una holgura En una tranquilidad En una pasividad También En una En un relax Y de repente Cambia la vida Y cambia A veces Que sientes Que el piso Se te hunde Me acuerdo Cuando por El momento En que entré Cuando me llamaron Y me dijeron Señora La biopsia De su esposo No se ve nada bien Así es De que ahora Tienen que ir A ver a un Oncólogo ¿Se imaginan Esas noticias? En un momento Estás tan bien Tranquila Sabiendo que tienes Uy pues La vida por delante Todo va bien Y de repente Te cambia La situación Y pensamos Que eso Es malo Pensamos Que la vida No tiene derecho A los cambios Que debe traer Empezando Por ver Que Job Cambia su situación Y todo mundo Dice Pobre Job Le está yendo Muy mal O sea Estamos metidos En una Situación En que Cuando vienen Las molestias Del cuerpo Las dolencias El que Los hijos Van creciendo Y van teniendo Cambios En que El matrimonio De repente Como que se Se hace duro No sé Como que se contrae Como que no sabes Qué Qué pasó Y pensamos Que son tiempos Malos Pensamos Que no debe De ser eso Que no debe De pasarnos Esas cosas Y qué Cosa tan Les digo Profunda Pero a la vez Sencilla Nos muestra Job Que la vida Cambia Y lo primero Que tenemos Que saber Es que tenemos Que caminar En armonía Con la vida Aún con los Cambios Que vienen Aún con esas Situaciones Que de repente Vienen sobre Nosotros Y que a veces Son motivo De separación De pleito De tristeza De depresión De angustia Y creemos Que pues No nos está Yendo bien Pero en medio De todo eso Job defendió Su posición Defendió Que él no estaba Haciendo las cosas Mal Defendió Que él Tenía que estar De pie En medio De todo Y eso Lo mantuvo Para terminar Este libro De una manera Asombrosa Pero nunca Perdió La mentalidad De saber Que estaba Pasando Una circunstancia Y que no Del todo No del todo Lo iba a destruir Los amigos Lo conocían Y llegaron Con él Y lo condenaron Por haber propiciado Su propio Sufrimiento Pregunta ¿Alguna De ustedes Propicia Su propio Sufrimiento? ¿Hay alguna Donde realmente Este Haciendo Su propia Vida Que esté En una Agonía Y en un Sufrimiento? Yo creo Que no Es la vida La que da En un momento Dado Unos giros Y nos da Una vuelta Pero todo Con un propósito De hacernos Mujeres Fuertes Firmes Inquebrantables ¿Por qué? Porque todo Lo que pasa En esta vida Tiene propósito Amigas mías Cuando realmente Nos sentimos Que todo Viene para abajo Solo piensa Algo Este mundo No fue creado De la noche A la mañana Ni fue creado A la ventón Fue planeado Desde antes Que todo Existiera La vida Nuestra Ya está Terminada Antes de que Dios nos creara Ya nos acabó Ya terminó Nuestra vida O sea Nosotros En la mano De Dios Ya estamos Desde antes De nacer Hasta nuestra muerte Y después de nuestra muerte Ya todo está Escrito Todo A Dios No se le sale Nada De control Aún Lo que estemos Pasando ahorita Todo ya tiene Un propósito Y mientras No perdamos De vista Eso No nos vamos A derrumbar Y vamos A sacar el oro De lo que estemos Pasando Pero si Nuestra mente Nos lleva A irnos Para abajo Como toda La gente Que no tiene La luz De Dios En su corazón Entonces Si Miserables De nosotras ¿Quién Nos podrá Ayudar? El ánimo Del hombre Soportará La enfermedad Pero ¿Quién Soportará El ánimo Angustiado? Y cuando El ánimo Se angustia Perdimos Perdimos Porque el ánimo Es el que Nos va para Nos lleva Para arriba Y no es Porque tengamos Un positivismo Es porque Tenemos A Dios Así es De que Llegan Los amigos De Job Y entonces Ellos que Iban a Consolarlo Job Después de Haber hablado Con el primero Termina diciendo Ustedes Son Consoladores Molestos Y yo Quisiera Que con Esta Plática Conferencia Como le Quieran Llamar Yo Quiero Que Ustedes Se Vayan A partir De Hoy Siendo Personas Con Una Mentalidad De Ser Consoladoras Para Levantar No Sean Consoladoras Molestas Nunca Sean Molestas Por Favor No Tenemos Derecho A la Persona Que Está Pasando Por Una Aflicción Juzgarla Señalarla Pisarla Y Todavía Aumentar La Situación Por La Que Está Pasando Hoy En Día Esto Es Muy Común Es Muy Natural En Todo Mundo Juzgar Hablar Mal Criticar Y Muchas Veces Hasta Decir Si Es Que Ella Si Es Que Ella Si Por Esto Y Yo Creo Que Dios Le Quiere Hablar Y Todavía Metemos A Dios Cuando Realmente No Es Nuestro Derecho Y Cuando Una Persona Se Pone A Hablar Así Ella Misma Se Perjudica A Sí Misma Y Perjudica A La Otra Esto Es Muy Común Y No Nada Más Digo Entre Mujeres Es Común En Toda La Gente Ustedes Pueden Escuchar Cualquier Conversación Que Puedan Estar Afuera En La Calle Dos Personas En La Escuela Cuando Van Por Sus Niños Que Van A Sus Escuelas Y Que Salen Tantos Niños Y Tantas Señoras Ahí Y Se Ponen A Platicar Dos O Tres Siempre Escucharán Que Están Hablando Mal De Alguien Que Están Metiendo Allí Alguien Dependemos Porque Estamos Viviendo Situaciones Difíciles Con El Medio Ambiente Que Ahora Todo Es Viral Ahora Todo Mundo Tenemos Nuevamente Que Regresar Casi Al Cubrebocas ¿Por Qué? Porque El Medio Ambiente El Aire Está Muy Contaminado Ahora Otra Vez Hay Muchos Virus Muchas Cuestiones Que Están Dañando Las Vías Respiratorias En El Aire Pues La Contaminación De La Boca Es Peor Está Contaminándose Tremendamente El Ambiente Con Lo Que Hablamos Así Es De Que No Quisiera Que Ustedes Sean Consoladores Molestos ¿Cuáles Son Los Consoladores Molestos Como Los Tres Amigos De Job Vamos A Verlos La Tentación De Culpar A La Víctima Es Tan Sigilosa Tan Callada Tan Por Debajo Como Constante Y El Autor De Este Libro De Este Tema Con Tanta Insistencia Y Aquí Les Voy A Presentar Un Enunciado Seguramente Todos Hemos Conocido Versiones Modernas De Elifaz De Bildad Y De Sofar Personas Que Tienen Buenas Intenciones Que Tienen Algo De Buena Teología Pero Que También Tienen Una Respuesta Para Todo Que Se Apresuran Sospechosamente A Decir A Todo El Mundo Lo Que Deberían Hacer Cuando Sus Vidas No Van Bien Y Que Se Apresuran A Culpar A Otros Cuando Sus Consejos No Son Recibidos Con Gratitud Y Eso Amigas Mías A La Primer Persona Que Afecta Es A La Que Quiere Meterse Para Arreglar La Vida De Otro Y Cuando Ese Otro No Hace Las Cosas Como Uno Quisiera La Persona Que Se Atrevió A Decirle El Consejo Y A Darle Lo Que Ella Piensa Que Debe De Hacer Y No Lo Hace Entonces Se Frustra Y Se Siente Incomoda Y Se Siente Mal Pero Esto No Nos Debe Pasar A Ninguna Hace Como Unos Cuatro Cinco Meses Vino Un Matrimonio Aquí Que Son Directores De Otro De Un Grupo De Amistad De Los Doctores Pardillo Y Vinieron Para Visitarnos Y Para Platicarnos Algunas Cosas Que Les Gustaría Que Pudiéramos Darles Como Un Consejo Entonces La Esposa Empezó A Platicarme De Algunas Personas De Su Congregación Mujeres Sobre Todo Que Fueron Y Le Pidieron Un Consejo Y Que Ella Se Los Dio Pero Empezó A Hablar Mal De Y Ellos No Más No Reciben El Consejo Y Hacen Lo Que Quieren Y Viven Como Quieren Y Bueno Estuvo Hablando Y De Repente Que Le Digo A Ver Te Voy A Dar Un Consejo Mira Si Te Piden Consejo Y Vienen A Decirte Pues Como Como Vemos Y Que Podemos Decirles Para Que Hagan Algún Cambio En Su Vida Entonces Dáselos Dales El Consejo Pero Si No Lo Hacen Síguelas Tratando Igual Sígueles Sonriendo Síguelas Abrazando Sígueles Dando La Mejor Bienvenida Nunca Hables Mal De Una Persona Que Asiste Contigo Y Que Tú Eres La Que Las Dirige Nunca Hables Mal Si No Te Hacen Caso Siéntete Libre Sé Feliz Nada Te Debe Llenar De Tristeza Ni De Ah No Lo Hizo Y Pues No Entienden Para Qué Me Lleno De Cargas Para Qué Nos Llenamos De Amargura Para Qué Nos Llenamos De Una Situación Que No Debe De Ser Le Digo Nunca Hables Mal De Nadie Dale El Consejo Y Si No Lo Hacen No Cambies Con Ellas No Las Veas Mal No Digas Completa Y Feliz Una Mujer O Un Hombre Que No Tiene Ningún Resentimiento Contra Nadie Amigas Mías Es Plenitud Es Libertad Es Sentirte Que La Vida Está A tus Pies Y Nosotras Tenemos Que Vivir De Esa Manera Das Un Consejo Dalo Si No Lo Hace Sé La Misma Amala Igual Disfruta De Su Presencia No Le Señales No Le Digas Oye Pues También No Haces Caso Yo Ya No Te Vuelvo A Dar Consejos Si Te Lo Vuelve A Pedir Vuelveselo A Dar Pero Que Nunca Hables Tu Boca Mal De Ella No Hablemos Mal De Nadie Y Entonces Amigas Mías El Mundo Se Pone Debajo De Nuestros Pies Ese Es Un Principio En El Libro De Job Tal Vez Nosotros Yo Creo De Otra Persona Juzgarla Criticarla Es Muy Fácil Esto Es Porque Al Culpar A Un Job Moderno Afianzamos Nuestra Sensación De Un Mundo Coherente En El Que Todos Reciben Lo Que Merecen De Forma Rápida Y Evidente Y Pensamos Si es Que Dios Yo Creo Que Le Está Castigando No Podemos Meternos En Meter Incluso Asuntos Con Dios De Las Personas Nosotros Somos Constantemente Aquí Nos Reunimos Nos Conocemos Estamos Cercanas Ninguna De Nosotros Debe De Ser Consolada De Manera Molesta Todas Las Que Estamos Aquí Debemos De Encontrar Amistades Genuinas Auténticas Plenas Y Donde Si Alguien Te Da Un Consejo Y Tú No Lo Haces Es Asunto Que Tú Vas A Ser Responsable No Las Demás Pero También Nosotros Tenemos Que Aprender A Que Si Alguien Viene Y Nos Pide Un Consejo Aprendamos A Ser Discretas No Estoy Hablando De Solapar Algo No Estoy Hablando De Que Si Viene No Le Digas A Nadie No Entonces No Me Digas A Mí Tampoco No Me Eches Tu Costal Si Tú No Vas A Decir A La Persona Que Creo Que Debes Decirle Esto Para Que Se Ventile Bien Tampoco A Mí Y Menos Atarme Algo De Que No Le Digas A Nadie Ese Tipo De Situaciones No Las Permitan Tenemos Tenemos Ser Libres Nadie Nos Puede Atar Hace Rato Arturo Nos Les Dijo A Los Muchachitos De Acá Arriba Cuántas Veces Los Talentos Y Habilidades Que Los Niños Tienen A Veces Son Atados Y Les Hacen Creer Que No Sirven Para Nada Y Él Ponía Un Papel De Esos De Plástico Y Empezó A Darle Vueltas A Uno De Los Niños Para Amordazarlo Así Para Que No Pudiera Mover Las Manos Y Dice Y Esto No Debe De Ser Es Mentira Nadie Te Puede Atar Dios Te Creó Para Ser Útil Tú No Puedes Permitir Que Nadie Ate Tus Manos Y Tampoco Debes Permitir Creer Esas Mentiras Y Lo Llevó Muy Bien Porque Dijo Primero Es Cuando El Enemigo Viene Y Te Dice Que Eres Inútil Pero Después A veces Es Tus Amigos Y Después Puede Ser Hasta Tu Familia La Que Te Hace Creer Que No Eres Competente Para Hacer Las Cosas No Lo Permitas Porque Dios No Y Nosotros Debemos De Cuidarnos Que Nadie Nos Ate A Un Consejo Te Voy A Decir Esto Pero No Le Digas A Nadie No Amiga Yo Soy Tu Amiga Tú También No Me Ates Yo Quiero Ser Libre Y Si Por Ahí Sale Esta Situación No Voy A Ser Yo Para Que Después Nuestra Amistad Se Rompa Sin Necesidad Estos Tres Amigos Modernos De Hoy Piensan Que Todo Lo Que Nos Pasa Es Dios El Que Está Trayendo El Juicio Y Esto Hace Entonces Que Hagamos Equivocadamente Algo Que No Está Avalado Por Dios Entonces Este Libro De Job Es Difícil De Entender Pero A la Vez Es Sencillo Pero Algunas De Sus Lecciones Más Profundas Son Muy Sencillas Así Es De Que Vámonos Por Favor A Job 42 5 Y Luego Vamos A leer Job 42 10 En La Medida En Que Nos Identificamos Con Job Aprendemos Que Todo Lo Que Dios Quiere De Nosotros En Una Prueba Similar A La De Job Es Que Nos Quedemos Con Él Que No Nos Demos Por Vencidas No Está Enfadado Con Nosotras Ni Intenta Darnos Una Lección Solo Esperamos Su Presencia Reconfortante Y Sus Misericordias Restauradoras La Prueba Hará Su Obra Purificadora Por Sí Sola ¿Qué Dice Job 42 5? Vamos A Leerlo Por Favor Si Lo Tienen Ahí En Su Biblia Dice De Oídas Te Había Oído Más Ahora Mis Ojos Te Ven Lo Pueden Leer Conmigo A Las Tres Una Dos Tres De Oídas Te Había Oído Más Ahora Mis Ojos Te Ven Este Es Algo Maravilloso Cuando Está Pasando Job Por Una Situación Difícil Y Entonces Vienen Sus Amigos A Tratar De Decirle Que Es Dios El Que Lo Metió En Esa Atadura Y Con Todas Sus Letras Hay Uno De Ellos Que Le Dice Mira Tus Hijos Están Donde Merecían Así Es De Dios Les Dio Lo Que Merecían Que Tremendo Es Poder Hablar Tan Feo Y Decirle A Un Hombre Que Todos Los Días Hacía Sacrificios Por Sus Hijos Para Que No Pecaran Contra Dios Y Que Viene Su Amigo Y Le Dice Pues Ellos Están Donde Lo Merecían Que Duro No Que Difícil Vamos A Ver Lo Que Algunos Aspectos Importantes De Lo Que Nos Va A Nosotras A Ser Consoladoras Pero No Molestas Sino Buenas Consoladoras Para Que Aún Yo Siempre He Pensado Porque Tengo 45 Años De Matrimonio Y Sé Que La Persona Más Cercana Para Sacar El Potencial En Este Caso De Los Esposos Somos Nosotras Cuando No Somos Consoladoras Molestas Porque Podemos Serlo A Tratar De Consolar Pero Con Molestia Hay Ocasiones En Que Naras De Lo que Nosotras Decimos Nos Enojamos Les Dejamos De Hablar Les Damos La Espalda O Simplemente Decimos Ay Haz lo Que Quieras A mí No Me Importa Total Si te Va Mal Pues Allá Tú No Esas Son Las Consoladoras Molestas Quieren Consolar Pero A la vez Molestar Hemos De Aprender A Tener Una Completa Identidad Si Lo Hacen Ellos O No Lo Hacen No Pierdas Tu Lugar Y Cuando No Pierdes Tu Lugar Tu Investidura Sigues Tratándolos Bien Sigues Sirviéndolos Bien Sigues Dándoles Buena Atención No Te Enojas No Pierdes El Piso No Gritas No Les Haces Indirectas No Estás Ahí Enojada No Estás Ahí Indiferente No Pierdes Tu Dignidad Tu Altura Ellos Terminarán Siendo Como Tú Sin Violentarlos Sin Oprimirlos Sin Ser Molestas Sino Inspirando Dueñas De Nosotras Mismas Eso Es Cuando Entendemos Que No Podemos Depender De Si Otro Hace Lo Que Queremos O No Y Por Otro Lado Amigas No Seamos Nosotras Necias Seamos Entendidas Para Que Podamos Caminar En Esta Vida Lo Más Ligeras Sin Tanto Equipaje Molesto Sobre Nuestra Espalda Ahora Las Que Están Solas No Pues Súper Bien Quién Las Presiona Quién Les pone El pie A Quién Tienen Que Pues Nada Disfruten Estar Solas Digo Para Que Se Atan Otra Vez A Menos Que Quieran Dice Pablo Bueno Fuera Que Se Queden Como Yo Pero Si No Si No Tienen Donde Continencia Pues Cásense Pero Aflicción De Carne Tendrán Claro Que Hay Aflicción Díganme Que Matrimonio Hay Aquí Que No Hay Pasado Por Aflicciones Y Fuertes Pues Ninguno Todos Hemos Pasado Por Grandes Aflicciones Yo Al Principio De Mi Matrimonio Dice Ay Para Que Me Casé Quien Me Manda Pues Si Porque Cuando Estamos Solteras No Si Yo Voy A Tener Un Compañero Y Vaya Ser Y Nos Veamos Hasta El Cielo Azul Y Todo Bien Cuando Ya Se Tiene Que Vivir Y Pues Enfrentar Los Caracteres Y Todo Decimos Ay Yo Estaba Re Bien Soltera Pero Ahora Ya No Pero Eso Es Entender El Tiempo Está Sola Disfrútalo Pero Tienes Oportunidad De Consolar A Los Hijos De Animar A Amigos De Animar A Los Sobrinos A Los Nietos A Tanta Gente Que Estamos Siempre Rodeadas Pero Bueno Fuera La Mujer Que Se Quede Y Que Disfrute Su Soledad En Un Sentido Bien Pero También Le Saque Jugo Y Que Está Incompleta No Piense Que Le Hace Falta Alguien Bueno En Fin Tantas Cosas A Las Que Debemos De Enfrentarnos Para No Tener Ataduras Que Después Nos Amarguen Se Libre Eres Sola Disfruta Tu Soledad Estás Casada No Procure Soltarte Eres Soltera Sirve A Dios Con Todo Porque Eso Es El Todo De La Mujer En Este Caso Así Quiero Darles Unos Consejos De Cómo Convertirnos En Esas Mujeres Consoladoras Y No Las Molestas Porque Esas No Queremos Las Palabras De Job Revelan Varias Maneras Para Llegar A Ser Una Mejor Consoladora Para Aquellos Que Están Pasando Por Situaciones Difíciles ¿Cómo Poder Serlo? Aquí Está El Primero Se Sabia Y Curativa Curativa Viene De Salud Hace Tiempo Javier Nos Dijo Conviértete En Una Persona Medicinal Entonces Job Nos Enseña Con Su Perseverancia Con No Dejar Que Sus Amigos Lo Pisotearan Y Lo Dejaran En La Lona Él Nos Enseña Cómo Puede Ser Un Amigo Una Amiga Una Esposa Una Madre Una Colaboradora En La Área Que Tú Tengas Cómo Ser Una Mejor Consoladora Bueno El Primer Punto Es Se Sabia Y Curativa Y Vean Nada Más Proverbios 16 24 Panal De Miel Son Los Dichos Suaves Suavidad Al Alma Y Medicina A Los Huesos ¿Cuál Es La Mejor Medicina Los Dichos Suavidad Suavidad Al Alma Y Medicina Para Los Huesos Imagínate Una Mujer Hablando De Esta Altura Una Mujer Diciéndole A Su Familia Palabras Que No Solamente Son Yo Estoy Contigo Te Apoyo En Lo Que Tú Digas Sino Es Una Calidad De Palabras Que Llegan Al Alma Y Son Medicina A Los Huesos Ahora Con Tanta Cuestión De Osteoporosis Y Todo Eso Sobre Todo Con Nosotras Pero Las Palabras Son Como Un Panal De Miel Que Hubiera Dado Job Porque Estos Amigos Llegaran Y Le Dieran Este Tipo De Palabras Que Fueran Medicina Para Sus Huesos Que Lo Pudieran Levantar Pero Llegaron Y Arremetieron Con Él Con Todo Tú Estás Así Porque Dios Está Juzgando Tu Pecado Cuál Pecado Que Cosa Tan Tremenda Y Proverbios 15 23 El Hombre Se Alegra Con La Respuesta De Su Boca Y La Palabra Su Tiempo Que Dice Cuán Buena Es La Palabra A Su Tiempo No Fuera De Tiempo ¿Cómo Podemos Convertirnos En Esa Calidad De Consoladoras Animadoras Entusiastas Que Tengamos La Capacidad Para Ayudar Realmente A La Persona Que Está Pasando Por Situaciones Difíciles Seamos Sabias Y Curativas No Te Conviertas En Otra Clase De Persona La Sabiduría Surge De Un Proceso De Crecimiento Constante Les Voy a Dar Cuatro Características De La Sabiduría Número Uno Debemos Confiar Y Honrar A Dios En Primer Lugar Número Dos Debemos Darnos Cuenta De Que La Biblia Nos Revela La Sabiduría De Dios Allí Está Revelada No La Podemos Encontrar En Otro Lado En El Libro De Job Dice La Sabiduría He Oído De Ella Decía El Abismo Pero Aquí No Está Si Me Dijeron De Ella Dijo La Muerte Pero Aquí No Está Dónde Está La Sabiduría En Dios Número Tres Debemos Tomar Una Serie De Buenas Decisiones Para Toda La Vida Y Evitar Peligros Morales Eviten A toda Costa Peligros Morales Y Número Cuatro Al Tomar Decisiones Erróneas O Pecaminosas Debemos Aprender De Nuestros Errores Y Recuperarnos Si Ya Cometimos Errores Amigas Pues Ya Levantémonos Y Cambiemos No Nos Quedemos Ahí Vamos A Cometer Errores Vamos A Hablar A Veces Lo Que No Debemos Vamos A Caer En Errores Y Vamos A Hacer Consoladoras Molestas En Algún Tiempo Pero No Te Quedes Ahí Si Ya Cometiste Error Levántate Y Recupérate Y Da A Tu Vida Un Avance En Tu Mentalidad Y Aún En Tu Forma De Hablar La Gente No Desarrolla Todos Los Aspectos De La Sabiduría De Inmediato Por Ejemplo Muchos Tienen Más Agudeza De Ingenio Que Discreción Otros Tienen Más Conocimiento Que Sentido Común Pero Podemos Orar Para Obtener Todos Los Aspectos De La Sabiduría Y Lograr Desarrollarlos En Nuestra Vida Vean Nada Más La Clase De Postura Que Toman Esas Personas Que Quieren Ser Consoladoras Molestas El Ifaz Nos Enseña Tres Conjeturas Equivocadas Que Nosotros Por Favor No Debemos De Tener Jamás El Ifaz Hizo Estas Tres Conjeturas Equivocadas Y Se Las Arremetió A Job Número Uno Una Persona Buena E Inocente Nunca Sufre ¿En Dónde Dice Eso En La Biblia? Jamás Dice Eso Dice Pablo El Que Quiera Vivir Piadosamente En Cristo Jesús Padecerá Persecución Entonces El Ifaz Dijo Que Una Persona Buena Inocente Nunca Sufre Mentira No Es Verdad Si Sufrimos Número Dos Aquellos Que Sufren Están Siendo Castigados Por Sus Pecados Pasados Eso Tampoco Es Verdad Y Número Tres Debido A Que Estaba Sufriendo Job Habría Hecho Algo Malo Ante Los Ojos De Dios Eso Tampoco Era Verdad Esto Amigas No Nos Toca A Nosotros Nunca Lo Hagan Nunca Digan Que Solamente Vengan A Cristo Y En Cristo Nada Les Va A Pasar Todo Va A Ser Una Belleza De Vida No Es Verdad Si Si Veamos La Cruz Que Aquellos Que Sufren Están Siendo Castigados Por Sus Pecados Pasados No Sabemos Y Si No Sabemos No Juzgamos Y Número Tres Debido A Que Están Sufriendo Job Habría Hecho Algo Malo Ante Los Ojos De Dios Tampoco Al Menos Aquí Dice Que Job Era El Hombre Justo Y Temeroso De Dios Y Apartado Del Mal O No Entonces No Seamos Consoladoras Molestas Como Fue Elifaz Con Estas Tres Cosas Que La Aseveró Y Que Dijo Es Que Este Hombre Está Pasando Esto Porque Dios Lo Está Castigando No Es Verdad Así Es De Que Número Uno Para Poder A Ser Consoladoras De Otro Nivel De Entendimiento Seamos Personas Sabias Y Curativas Número Dos Algo Que Nos Ayuda Muchísimo Es Ponerte En El Lugar De La Otra Persona Eso Es Genial Y Saben Cuando Nos Ponemos En El Lugar De La Otra Persona Cuando Hemos Pasado Nosotros También Por Aflicciones Eso Nos Identifica Mucho Con Las Personas Job 16 2 Fíjense Fíjense A Job Hablándole A Los Amigos Que Iban A Consolarlo Y A Fortalecerlo Vean Lo Que Dice Todo Eso Ya Lo He Oído Antes O sea Todo El Discurso Que Le Estaban Diciendo Vaya Vaya Consuelo El Que Recibo De Ustedes A Que Vienen Tantas Palabras Sin Provecho Alguno Que Clase De Consuelo Me Ofrecen Les Dijo Job Es Cierto Que Yo También Hablaría Como Ustedes Lo Hacen Si Ustedes Estuvieran En Mi Lugar Dice Contra Ustedes Sería Brillante Al Debatir Pero Al Menos Les Tendría Compasión Les Diría Algo Que Los Animara Con Simpatía Les Daría Esperanza Eso Dijo Job Si Yo Estuviera En El Lugar De Ustedes Vendría Y Les Hablaría Con Compasión Les Diría Algo Que Los Animara Con Simpatía Les Daría Esperanza Pero Ellos Que Esperanza Ni Que Nada Lo Pusieron Como Decimos Por Los Suelos Y Dice Job Pues Yo Lo Haría Diferente Yo Los Animaría Yo Les Daría Esperanza Yo Les Tendría Compasión Eso Señoras Y Señoritas Es Nuestro Trabajo Tener Compasión Tener Simpatía Y Ayudar Al Que Sufre En La Medida En Que Nos Identifiquemos Con Los Amigos Que Nos Identifiquemos Con Los Amigos De Job Se Nos Instruye Para Que Nos Arrepintamos De Nuestra Tendencia A Hablar De Más A Resolver Los Problemas De Los Demás Por Ellos A Culparlos Cuando Sus Vidas Se Derrumban Que Dios Nos Conceda Esa Amistad Sabia Y Paciente Con Los Demás En Medio Del Sufrimiento Inexplicable No No Nuestro Asunto Entonces Nuestro Trabajo Es Animar Dar Esperanza Tener Compasión Ese Es Nuestro Trabajo Entonces Número Dos Ponte En El Lugar De La Otra Persona ¿Cuál Es El Uno Se Sabia Y Curativa Número Dos Y Vamos Al Número Tres Ofrece Ayuda Y Aliento Una vez Que el Señor Terminó De Hablarle A Job El Señor Se Dirigió A Elifaz Se Dirigió A Bildad Bueno Principalmente A Elifaz Y Le Dijo Dios Estoy Muy Enojado Contigo Y Con Tus Dos Compañeros Porque Ustedes No Hablaron Lo Que Es Correcto Acerca De Mi Cosa Que Job Si Hizo Dios Habló Con Con Ellos Y Les Dijo Ustedes No Hicieron Lo Correcto Ustedes Hablaron Mal Que Cosa Que Nos Tenga Que Reprender El Señor Y Dice En Los Siguientes Versículos Dice Así Que Tomen Siete Toros Y Siete Carneros Y Llévenselos A Mi Siervo Job Ofrezcan Los Por Ustedes Como Sacrificio Que Debe Quemarse Completamente Mi Siervo Job Orará Por Ustedes Yo Escucharé A Job Y No Trataré Directamente Con Ustedes Porque No Hablaron Lo Que Es Verdad Acerca De Mí En Cambio Mi Siervo Job Si Lo Hizo Y A Job Dice La Biblia Entonces Elifaz Bildad Y Zofar Obedecieron Al Señor Y El Señor Respondió La Oración De Quién De Job O sea Otro hubiera sido Job Hubiera Dicho No Que Voy Andar Orando Por Ustedes Bola De Groseros Conmigo Me Pusieron De Lo Peor Pero Job Aún En Medio De Todo Lo Que Pasó Con Sus Tres Amigos En Ese Arrebato De Que Ellos Le Tiraban Y Job Se Mantenía Y Ellos Otra Vez Y Él Se Mantuvo Firme Dice El Último Capítulo Que Dios Le Dijo Si tú Oras Por Ellos Yo Los Voy A Perdonar Si tú No Oras Por Ellos Ellos No Tienen Cercanía Conmigo Aún Ahí Job Mostró Ser Un Buen Consolador Y Oró Por Sus Amigos Y Dios Restauró Otra Vez La Vida De Job A Mejor Situación De La Que Tenía Antes Por Eso Debemos De Aprender A Ser Personas Que Ayudemos Y Alentemos En Todo Tiempo En La Medida En Que Nos Identificamos Con Job Aprendemos Que Todo Lo Que Dios Quiere De Nosotros En Una Prueba Similar A La De Job Es Que Nos Quedemos Con Él Aprendamos La Vida Cambia Y Cuando Trae Esos Cambios Y Nos Toca A Nosotros Sufrir Tengamos Amigas Que Nos Consuelen Tengamos Esas Amigas Que Tengan Compasión Que Nos Den Esperanza Que Nos Levanten Y Que Nos Digan Esto Va A Pasar Esto Va A Pasar Pero Mientras Pasa Aquí Está Mi Hombro En Que Te Ayudo Como Te Ayudo Voy A Tu Casa Te Ayudamos Con El Aseo Te Ayudamos En La Comida Lo Hemos Hecho Hemos Las Casas De Algunas Que Han Pasado Por Situaciones Difíciles Hoy Mismo Están Ayudándome Con Mi Mamá Y Dan Una Noche De Su Tiempo Para Quedarse Con Ella Toda La Noche Que Haríamos Sin Esas Personas Medicinales Que Ayudan Que Están Ahí En El Momento En Que Se Necesita Como Estaríamos Si No Tuviéramos Esa Clase De Personas Que Viven En Otro Nivel Que Su Mentalidad Va Más Allá De Cómo Vive Todo El Común Denominador De La Gente La Vida Cambia Amigas Mías Pero Pero Cuando Cambie Aquí Estamos Todas Para Ayudarte Cuenta Con Nosotros Cobíjate Con Nosotros Dinos Cómo Te Ayudamos Cómo Te Consolamos Cómo Estamos Contigo Para Pasar Esos Tiempos Pero No Te Quedes Sola No Te Pégate Y A Quien Más Confianza De Todas Nosotras Tú Tengas Acércate Sabes Estoy Pasando Por Esto Y Necesito Esta Ayuda Y Aquí Estamos Todas Somos Un Cuerpo Si Uno Se Duele Allí Entramos Las Demás Llegará El Tiempo En Que Nos Toque A Nosotras Y Qué Consuelo Que Estarán Allí Para Ayudarnos Unas A Otras Eso Es Precisamente Lo Que Yo Veo Ahorita En El Caso De Lo Que Está Pasando En Mi Mamá Que Podríamos Hacer Solo Dos Sería Tres Con Mi Otro Hermano Mayor Pero Que Él No Está Tan Cerca De Nosotros Pero Cuando Mi hermano Sabe Manuel Y Dice Oye Quién Se Va A Quedar Hoy No Se Va A Quedar Adriana Se Va A Alguien Más Que Hacemos Me Dice Mi Hermano Como Les Ayudamos Que Les Damos Digo No No Hermano Solamente Es Por El Amor Que Tienen Al Señor Y A Nosotros Y Él Se Queda Sorprendido Porque Esto No Lo Hay No Es Tan Común Ayer Precisamente Para Todas Las Que Estuvimos Aquí Más De 300 Personas Todas Ustedes Como Hormigas Allí Formadas Charolas Tortillas Esto Y Lo Otro Comimos Más De 300 Personas Casi Todas A La Vez Cómo Se Puede Lograr Que En Un Momento De Una Necesidad Todas Nos Arropamos Nos Levantamos Servimos Ayudamos Y Cómo Se Fueron Todos Gratamente Impresionados Los Señores Que Hicieron La Comida Dijeron Qué Bonito Es Ver A Toda La Gente Trabajando Junta En Orden Todos Nadie Nadie Queriendo Sobrepasar A Los Demás Todos Como Uno Solo Sirviendo Mesas Tortillas Agua Bueno Comimos 300 Personas Sin Meseros Sino Entre Nosotros Mismos Y Excelente Todo Y Todas Las Personas Que Por Primera Vez Vinieron Se Se Fueron Gratamente Impresionadas Bien Decía Jesús Si Ustedes Son Uno Entonces Creerán Que Dios Me Envió Del Cielo Y Que Yo Vine A La Tierra La Única Manera De Hacer Que La Gente Vea Que Realmente Jesús Es El Señor Es La Esperanza De Este Mundo Es Cuando Nos Vean A Nosotras Siendo Esas Amigas Que Ya No Nos Une Solo Venir Aquí Amistad Nos Unen Lazos Que Van Más Profundos Ya No Nos Podemos Separar Ya No Somos Personas Que Con Facilidad Nos Quebremos Y Rompamos Nuestra Amistad Son Amistades Que Se Han Esculpido Más Allá De Solo Venir Aquí Ya Nos Entrelazamos Ya Hay Acá Dentro Una Unión Que Nos Hace Saber Que No Estamos Solas Que Somos Uno Esto Amigas Llevó Años Para Esculpirlo Nadie Lo Puede Romper Convirtámonos En Esas Amigas No Como Elifaz No Como Vildad No Como Esos Hombres Que Arremetieron Con Job Sino Como Esos Brazos Que Pudimos Si Hubiéramos Estado En El Tiempo De Job Espero Que Hubiéramos Podido Rodearlo Haberle Dicho A la Esposa Que Dijo Ya Maldice A Dios Y Muérete Y Todos Juzgamos A La Esposa Pero Nadie Nos Detenemos Y Nosotras Creo Que Si A decir Cuanto Sufrió Ella También Todo Lo Que Pasó Imagínensela Queda sin hijos Sin dinero Sin riquezas Sin animales Sin propiedades Sin nada Que dolor Y ni quien por ella Nosotros le hubiéramos Dicho Como te ayudamos Aquí vamos a venir Mira mañana Dani viene Y le va a sobar Las llagas Para que ahí Le ponga la crema Otra va a venir Y le va a ayudar A lavarle el pelo Otra va a venir A ayudarte a ti Quizás Lo hubiéramos Rodeado Los hubiéramos Rodeado Pero como no Estuvimos ahí Aquí hay Hope Modernos Aquí hay Mujeres Que pasan Por situaciones Difíciles Ahí Rodeémoslas Abracémoslas Seamos Sabias Y curativas Pongámonos En el lugar De ellos Y ¿Cuál Es la última? Ofrece Ayuda Y Aliento Vayámonos Con eso Hoy De lo que Nos enseña Este maravilloso Libro De Job Y termino Con esta Última Diapositiva Prueba Las sugerencias De Job Con el conocimiento De que fueron Dadas Por quien Necesitaba Un gran Consuelo Los que Pueden Consolar Mejor Son aquellos Que saben Algo Acerca Del sufrimiento Personal Amén Gracias.